Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Luis Díaz con sus habilidades, regates y desequilibrio, siempre le saca el mal genio a los rivales y así fue con el brasileño Joel Linton en el Newcastle vs Liverpool de este sábado. Al minuto 42 del encuentro, el guajiro cubrió la pelota ante la marca del brasileño, quien lo golpeó en varias oportunidades, hasta cuando pitaron la falta. Sin embargo, Joel Linton se excedió con Díaz y Diogo Jota, quien estaba cerca del atacante colombiano, se percató de lo sucedido y lo defendió. El delantero portugués le reclamó al brasileño por la forma en que golpeó varias veces seguidas al guajiro y hubo conato de bronca en la cancha. El brasileño se llevó la amarilla y no pasó a mayores. El juego de Luis Díaz se tradujo en desbordes, movimientos asociados para ayudar en la creación de espacios y el habitual aporte en marca. Un muy buen partido en general tuvo el colombiano. Con este resultado, el Liverpool es temporalmente líder con 82 puntos, segundo el Manchester City, que juega hoy. De esta manera, reacciona la prensa inglesa al partido de Luis Díaz. El diario de Sun escribió, Gran juego de pies de Luis Díaz mientras dejaba a las hurracas en el suelo preguntándose qué pasó. El delantero colombiano busca marcar, pero su tiro raspado se desvió. Fantástica jugada en el final. Díaz lo hace brillantemente por la banda izquierda. El diario Eco Liverpool califica a Luis Díaz con 8 puntos y escribió, Atormentó a Targer durante toda la primera mitad con su ritmo y poder que constante muestra en cada partido con el Liverpool. El diario Sky Sport escribió, Liverpool encabeza la Premier League temporalmente. Liverpool con Luis Díaz todo el partido fue más, pero le costó. No tuvo el juego contundente. Luis Díaz entregado en su partido número 20, activo pero con poca presencia. Tuvo una en el segundo tiempo. El Liverpool no pierde en la Premier League hace 15 partidos con 13 ganados y 2 empates. El diario de Mirror escribió, El encantador Gord de Naviqueita le da al Liverpool una victoria. El extremo colombiano Luis Díaz fue titular, disputó los 90 minutos y aunque no brilló tanto como en otros compromisos, cumplió y además alcanzó la cifra de 20 partidos con los Reds cuando se cumplen 3 meses de su fichaje. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.